Senadores de la región Caribe opinaron sobre la decisión del presidente Santos de suspender las conversaciones con el ELN en Quito. Uno lo respaldaron y pidieron redoblar los esfuerzos contra el terrorismo. En ese noticias está en Barranquilla. Jairo Jacome, enviado especial. Pues bien, frente a este Caribe que se levanta de estos hechos tristes que enlutaron al país, pues muchas son las versiones encontradas entre los líderes políticos de la región. Unos dicen que hay que rodear al presidente de la república, otros dicen que hay que levantarse, pero otros dicen que hay que dialogar finalmente para terminar con este conflicto armado que ya lleva más de 50 años y que enluta a los hogares colombianos. Pero miremos cuál es la posición de estos líderes políticos. Frente a lo ocurrido con el atentado en Barranquilla, senadores de la Costa Caribe y de diferentes corrientes políticas expresaron sus puntos de vista. En la historia de la capital del Atlántico nunca se había registrado un acto de violencia de esta magnitud. Pero coinciden en rodear las instituciones y volcarse a las calles para que la arenosa siga siendo la misma, alegre y currambera. Los actos del ELN sean coherentes con las palabras y no piensen por un solo instante que van a medrestar a los ciudadanos de bien o al gobierno. Nosotros, nosotros los ciudadanos reclamamos de las autoridades decisiones de fondos para que se mantenga el orden público, para que haya tranquilidad. Otra corriente pide continuar los diálogos de paz como el senador Carlos Eduardo Enríquez Maya, pese a que en algún momento fue víctima del ELN. Nosotros exhortamos al gobierno, a las Fuerzas Armadas de Colombia, velar por la seguridad de todos los colombianos y nosotros desde el Congreso de la República, seguir haciendo los esfuerzos posibles con la finalidad de despejar los caminos de reconciliación y de paz. Por otra parte, instan a las autoridades a reforzar la seguridad y estudiar a fondo lo que viene a futuro por la paz de Colombia. Solicitarle al gobierno nacional la respuesta inmediata a estos actos terroristas. Creemos que no es posible sentarse a dialogar con un grupo guerrillero como el ELN si no muestra una voluntad, si asesina cobardemente policías, nuestros jóvenes. Esos diálogos deben suspenderse indefinidamente hasta que no haya una voluntad real de hacer la paz. Hoy Barranquilla ondea de nuevo con tranquilidad sus banderas y sus habitantes viven con la tranquilidad y alegría, la misma que por muchos años ha caracterizado esta tierra próspera que empuja la economía de la nación.